Hola amigos, promocionales de Sonic ya en Cinépolis y ya tengo el llaverito Así es amigos, ya fui a comprar el llaverito de Sonic El primer promocional que están vendiendo de esta película Que ya falta poco para que se estrene Y este es de Cinépolis, como ya les había mencionado en un llavero anterior Lo acabo de ir a comprar, así que vamos a hacerle su respectivo Un bolsín para que veamos que tal está Se lo entregan en una bolsita de estas de celofán Aquí dice Cinépolis, Sonic y todo eso, es lo que viene grabado en la bolsita Vamos a sacarlo, dejamos esto Y ahí está, es el llavero de Sonic Está muy chido, la calidad de los materiales es muy buena Yo le daría un 10 porque no se ve chafa, no se ve como un peluche corriente ni mal hecho También toda esta parte de aquí que es así como bordado O no sé cómo se le diga a esta parte de los ojos, de la nariz y todo eso Igual, todo muy bien hecho, muy bien delineado No se ve que se les haya pasado por ahí algún corte También viene así en las orejas, en fin Todo viene de muy buena calidad Aquí está la etiquetita donde dice Cinépolis Y del otro lado Sonic Esta es la primera vez que yo compro uno de estos llaveros De hecho, pues es la segunda que Cinépolis vende algo así La primera fue para la película de Abominable Ese no lo compré puesto que no me gustaba Y costaba 99 pesos, pero que creen que para este de Sonic ya le subieron Te cuesta 129 pesos Le subieron nada más 30 pesitos Si se me hizo un poquito caro, aunque la verdad si está muy bien hecho Creo que si lo vale Y los que sean fans de Sonic, pues no se van a quejar Es un producto muy bien hecho Aquí en la parte de atrás están las púas Que en unas imágenes que ya les había mostrado Se veía un poquito diferente Como si fuera una araña Pero ya viéndolo de cerca se van a dar cuenta De que si está muy chido todo El color, la textura, la calidad, materiales, todo En fin, le pongo un 10 a este llaverito de peluche de Sonic Nuevamente les repito El costo está en 129 pesos Así nada más y nada No te dan palomitas, refresco ni nada Nada más van directo a taquilla Y ahí es donde se los venden Donde venden los llaveros Porque creo que en las dulcerías de Cinépolis No es donde te lo entregan Sino en taquilla Igual que todos los llaveros Pues así ustedes llegan directo a taquilla Aunque no compren boleto ni nada Piden su llaverito de Sonic Lo pagan y eso es todo Para quienes aún no sepan Si recuerdan En un video anterior les dije Que iba a haber un termo 3D De esta película Igual de Cinépolis Solo que no estaba confirmado Solo era un rumor Pero que creen Ya está en el sistema Me pasaron esta imagen Donde se puede apreciar Que ya está en la lista Del sistema de Cinépolis Así que prácticamente Ya es un hecho Que lo van a estar vendiendo Todavía no hay imagen No sabemos como va a ser Pero si es un termo 3D Va a ser algo muy chido Similar a lo que hicieron Con el marcianito De Toy Story 4 Ese igual estuvo de lujo Y pues van a repetir La fórmula para Sonic Y no sé ustedes Pero creo que Ese termo va a ser Muchísimo más Del gusto de todos Que la palomera Tipo Q-Box Que va a sacar Cinemex O no sé Digan ustedes Si van a preferir La palomera Porque esa también Ya está confirmada Para Cinemex O el termo Que va a sacar Cinépolis Y para los que se quedaron Hasta esta parte Del video Les tengo una sorpresita Voy a regalar El llavero Que aquí les mostré El de Sonic Y es bien fácil Primero tienen que Seguirme en mis dos cuentas De Instagram En la del canal Colecineando Que muchos ya la conocen Y en mi cuenta personal La de Walo Les dejo un enlace Aquí abajito En el primer comentario También tienen que estar Suscritos Obviamente Y si ustedes cumplen Con todos esos requisitos Se lo voy a regalar Al primero Que me envíe Las capturas De que cumple Con todo eso A mi correo Que es Walo599 Arroba Hotmail.com El primero Que me envíe Las capturas De que efectivamente Cumple con esos requisitos A ese se lo voy a regalar Se lo vamos a enviar O a ver Como quedamos Únicamente República Mexicana Participa Cualquier estado Así que Apúrense El primero Que me envíe El correo Se lo voy a regalar Y bueno amigos Eso es todo Por el momento Nos vemos En el siguiente video Esperemos que ya Con el termo 3D De Sonic Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!